Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión estoy aquí en mi trabajo. Para muchos que no saben, trabajo en Décor Color y un cliente nos ha pedido este tono. Este tono azul. Muchos dirán, ¿cómo se prepara la pintura, el tono o no? Entonces, ¿también hacemos colores personalizados? Bueno, vamos a hacerle. Bueno, pues ya tenemos la pintura blanca, que es Sintética Automotriz, una pintura premium. Y bueno, aquí mi amigo Sue también tiene la pintura azul y me va a dar la pienda. Bueno, aquí está la pintura Sintética Azul con la que le vamos a preparar el color celeste. Vamos a hacer este tono, ¿no? Y también vamos a abrirle lo que es el blanco. Huele rico, sí. Voy a cocinar, hoy cocinando pintura. Bueno, aquí está el tono blanco y le vamos a preparar el tono. Muchos dirán, ¿cómo harán? No, ya van a ver. Bueno, en este momento vamos a preparar el color celeste con las pinturas que están aquí, ¿no? Bueno, aquí está el cartoncito. Muchos dirán, ¿para qué es? Pero ya van a ver. Ven, vamos a preparar. Bueno, comenzamos poniendo una pequeña cantidad de color azul, ¿no? Que le va a dar la tonalidad de celeste. Y después continuamos con el blanco. Que es una pequeña cantidad, nomás, para dar el tono. Desmezclamos y así de fácil y ya sale la tonalidad que desea. Ahí está, ¿no? El azul cielo. Ya tenemos la tonalidad, ¿no? Esto es como una muestra, nomás. Pero ahora ya vamos a mezclarle los dos. Y vamos a sacar este mismo tono. Entonces, acompáñenos. Bueno, el cliente nos ha pedido medio litro, nomás. Entonces, vamos a preparar el blanco, más o menos hasta por aquí. Vamos a ponerle, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle. Bueno, ahora sí. Cogemos la pintura blanca, ¿no? Y vamos a ponerle una pequeña cantidad del color azul. Échale, échale. Sí. Con el cartón ya limpiamos, ¿no? Para que no se riegue. Y le vamos a tapar con nuestra topita. Ahora sí. A la máquina. Vamos. Bueno, estamos aquí con la mezcladora Jager. Sí. Bueno. Aquí vamos a poner así. Acércate, así, sin miedo. Bueno, aquí. Este es un apretador, ¿no? Apreta así, despacito. A ver, está tranquilito. ¿Qué ponemos? Ponemos así. Acércate, no me duro, ¿no? Ya, y después le enciendemos así. Ahora sí lo vamos a sacar. Y vamos a revisar el tono. Vamos. Toma, revisa. Bueno, aquí ya tenemos el tono, ¿no? Vamos a destapar para ver si está igual. Ya me lo he hecho. Sí. Miren. Miren, es el mismo tono, ¿no? Miren, es el tono que quería. Miren, igualito. Ya le cogemos un poco. Esto con el dedo, miren. Igual. Bien. Y así preparamos el tono que tú quieras. Ven y compra aquí en Décor Color. Bueno, contamos con la línea que es de sintéticos, línea automotriz, lacas, barnices, también pinturas de agua que están la moradita, la satinada, las mates normales. Y una gran variedad de tonos, ¿no? También contamos con Super Corona, que es la que más piden los clientes, las canecas. Y herramientas manuales, ¿no? Para facilitar los trabajos de cada una, ¿no? Pistolas, compresor, todos esos pequeños accesorios. También contamos con lo que son lacas con color, para embellecer cada madera, tintes, bisagras. Y justo ahora llega nuestro cliente. Buenos días. Aquí tiene el tono que pidió. Muchas gracias. Les invito a visitar Décor Color. Realizan unas muestras bien bonitas de colores. Y bueno, recuerda que estamos ubicadas en la calle Roca 801 de Colón. Y espero que vengas a hacer el gasta. Emita, emita, que vengan a Décor Color. ¡Mau! ¡Mau!